Hola y bienvenidos al canal de La Latina TV. De La Latina TV. TV, TV, bueno, da igual, La Latina. Bueno, sí, el canal de La Latina. Hoy estamos en Zaragoza, nuestra ciudad, y os vamos a hacer un vídeo muy especial. Os vamos a contar cómo ha sido y cómo es la actual situación por la pandemia. Os queremos mostrar cómo es en nuestra ciudad, en Zaragoza, en Aragón, en España. Podéis comparar vosotros, si sois eslovacos, con la situación en Eslovaquia. Y, si sois españoles, podéis ver, porque os vamos a mostrar y comentar cosas interesantes de la situación en esta ciudad, en Zaragoza. No hay que olvidar que a primeros de enero de 2021, en España, han muerto entre 50.000 y 70.000 personas por coronavirus. Entonces, queremos hacer este vídeo para que veáis cómo fue la pandemia, qué pasó en España, más concretamente en Zaragoza, y un testimonio real de un amigo nuestro. Muchas cosas las vamos a mostrar y vamos a empezar con el vídeo, ¿no? Dentro vídeo. Vamos. Vamos a hacer un poco de memoria, ¿no?, para los españoles que nos ven, pero también para que los eslovacos sepan cómo fue todo. A ver, coméntanos. El primer caso en España fue el 31 de enero del 2020, un turista alemán en La Gomera, en Canarias. Y los primeros casos en la península fueron ya el 24-25 de febrero. Y la primera muerte por COVID en España fue el 13 de febrero. Un español que viajó a Asia murió de una neumonía desconocida y en la necropsia le detectaron coronavirus. Y durante todos esos días, los medios de comunicación, televisión y radio, ¿qué hacían? ¿Qué comentaban? Pues hasta final de febrero y principios de marzo, la mayoría de medios de comunicación, tanto prensa escrita, radio, televisión, era, para denominar lo que era esta pandemia, simplemente una gripe más. No daban una importancia ni querían un alarmismo. Entonces fue muy sorprendente que incluso el fin de semana previo al estado de alarma, que fue el 14 de marzo, se permitieron manifestaciones, conciertos, reuniones, partidos de fútbol con público, se permitió todo. Y a los 6 días de, digamos, el domingo, se decretó ya un estado de alarma, donde la gente tuvo que permanecer en sus casas 51 días encerrados. 51 días completos. Pero 51 días encerrados totalmente. Es decir, solo podían salir para pasear al perro, ir a comprar y en muchos casos para ir a trabajar, si era un trabajo, digamos, esencial. Si no, tenían que permanecer en casa y si estaban en la calle, sin un justificante, unas multas realmente muy, muy elevadas. Pero se aplicaban esas multas, ¿existían? Totalmente, totalmente. O sea, era ver las ciudades totalmente vacías, sin gente por las calles y sin nadie. Entiendo que la gente con esas multas empezó a obedecer y dejó de salir a la calle. Sí, sí, totalmente. O sea, si tú comparas cómo fue en los países de Centro Europa, o en el caso de Eslovaquia, tú en Eslovaquia podías salir a la calle, podías practicar deporte, podías ir a la naturaleza. Aquí no se podía ni ir a correr, ni ir al parque a jugar, y los niños y todas las personas debían permanecer en casa. Y si hacías lo contrario, multa. Pues multa y problemas. En Eslovaquia no ha habido muchas multas, ¿no? Creo que no ha habido. Creo que no. Igual era un mecanismo para convencer a la gente. Parece ser. Y aparte, tenías que ir a comprar, aquí podías en España salir a comprar, pero la compra tenía que ser realmente una compra. No podías bajar a comprar el pan y volver, o comprar leche y volver. O una tableta de chocolate. O tableta de chocolate. Tenías que hacer una compra realmente de productos. Entonces, realmente, aquí la gente estuvo 51 días encerrada en casa. Podemos decir que la policía miraba lo que comprabas. Sí, sí. Incluso hay noticias donde se ve a... Muchos policías paraban a gente y le miraban el ticket de compra y los productos que habían comprado para ver si eran productos realmente de primera necesidad o esenciales para comer. Entonces, si eran caprichos, multa. Y si era una compra real, todo correcto. Todo correcto. Vale. Por ejemplo, estamos aquí. Como veis, un parque infantil. Aquí tenemos un parque. Digamos que está en el centro de Zaragoza. Aquí tenemos diferentes casas. Y por lo que he comentado antes, el estado de alarma implicaba que no se podía salir. Incluso los niños aquí no podían venir. No podían, no podían durante esos 51 días de restricción de movimiento prácticamente total. Lo que estáis viendo, este hombre jugando con su entiendo nieto, no se podía, no se podía. Ese niño no podía salir a la calle, ni con sus padres, ni lógicamente solo porque es un niño, ni con su abuelo. No podía. Es decir, incluso las personas que viven ahí o que vivían, en un segundo, en un tercero, un niño no podía venir ni 5 ni 10 minutos a jugar aquí. No podía. No se podía. El mamá podía ir a hacer la compra, por supuesto, compra importante, como hemos dicho, nada de caprichos, compra primaria, pero no podía bajar con su niño a jugar. A pasear el perro, sí, casualmente, pero a jugar con su niño no era posible. 51 días ese niño posiblemente estuvo en su casa encerrado. No pudo salir a la calle y... Terrible. Esto podemos decir que ha sido un buen resumen de la primera ola. Podemos ir ahora a hablar un poco de lo que ha sido la situación en verano. Sí, sí, en verano. Pues después de este primer confinamiento, después de 51 días, se volvió a la nueva normalidad, una desescalada de cuatro fases, hasta que prácticamente se volvió a abrir todo. Pero enseguida hubo que poner restricciones porque empezaron a aparecer nuevos casos, rebrotes por todo Aragón. Aragón tiene una población de 1.300.000 y en agosto llegó a tener 700 infectados por día. Que son muchas para la población. Y en Zaragoza, nuestra ciudad, que tiene una población muy similar a Bratislava, llegó a tener en verano unos 500 positivos diarios. Entonces, desde verano, se aplicó el uso obligatorio de mascarilla, tanto en interior como en exterior. Eso fue durante el verano, se acabó el verano y... ¿qué más nos cuentas? Y octubre-noviembre, pues llegamos al pico de casos aquí en Aragón, que fue casi 1.400 en un día de, creo que de noviembre. Entonces, aplicaron diferentes medidas, como pues cierre de bares, cierre de restaurantes, gimnasios, etc. Y a día de hoy, primeros de enero, pues la situación en Zaragoza es la siguiente. Estamos aquí junto al Gran Café Zaragoza y como veis está cerrado. Es decir, está cerrado. Aunque pudo abrir en verano, no le ha compensado continuar o no han podido por la crisis. Y vemos que está cerrado, igual que este local de aquí y diferentes locales de esta calle. Que es la calle Alfonso, la calle más comercial, más emblemática de Zaragoza. Y aquí al fondo tenemos el pilar, Basílica Catedral de Zaragoza, el monumento más visitado de España. Calle, la calle principal, más importante. Y viendo la mitad de los locales, están vacíos. Se ve, se ve, se ve que muchos locales están vacíos. Muchos lo están ya y muchos lo estarán. Bueno, actualmente en Zaragoza se permite la apertura de restaurantes, hostelería, bares, gimnasios, con diferentes restricciones. Por ejemplo, en el interior solo se permite un 30% de aforo. Terrazas al 50%. Se prohíbe fumar en las terrazas. Y en los diferentes eventos o actos creo que es al 50%. Es decir, al menos aquí, en enero, están tiendas abiertas, la gente puede estar en la calle. No como está, digamos, la mayoría de Europa, que está totalmente confinada. Por ejemplo, en Eslovaquia, hasta el 24 de enero, hay un lockdown, como llaman ellos, un confinamiento total. Es decir, está el país confinado totalmente. Estamos en una famosa tienda, como veis, está abierta, hay gente en su interior, gente comprando. ¿Y cómo es aquí el tema de qué medidas hay actualmente aplicadas en Aragón? Pues ahora, como veis, obligatoriedad total y absoluta del barbijo, de la mascarilla. Todo el mundo, como veis en el vídeo, la lleva y la gente lo cumple. Lo cumple porque, dos motivos, está concienciada y porque también las multas son bastante... ¿De cuánto es la multa si no la llevas en la calle? En el caso de la mascarilla es de 300 euros en Aragón si no la llevas. ¿Qué pasa? Que eso incluye beber y fumar. O sea, hay una pequeña trampa que mucha gente puede, digamos, beber o fumar por la calle si no la lleva. Aquí no puedes fumar, no puedes beber. No, no, no. Fumar significa no llevas la mascarilla, por lo tanto vas a recibir una multa. Y beber, lo mismo, lo mismo. Eso sí, si lo haces en grupo de personas, puede ser... Grupos de más de 10, ¿no? Más de 10 personas, la multa se aumenta y llega a ser de 600 euros. Joder, y también si organizas eventos o quieres organizar el evento... Si organizas un evento sin cumplir la normativa actual, la multa puede llegar a ser de hasta 6.000 euros. Y otra cosa también, gente que, digamos, ha dado positivo y no se queda en casa y le pillan por la calle, creo que es 3.000 un euro de multa. 3.000 un euro porque tienes que cumplir el confinamiento cuando has dado un positivo y tienes que estar en cuarentena durante el ferio. Sí, sí. Y otra cosa, por ejemplo, estamos en Zaragoza, Aragón, Comunidad Autónoma, pero si una persona quiere viajar a Madrid o Barcelona, no puede. No, 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 no. A no ser que tenga un motivo de trabajo o un motivo que sea de peso, las personas tienen totalmente restringido el movimiento entre provincias. Incluso tampoco puedes ir... Comunidades autónomas, pero también provincias. No puedes ir incluso a ver a tu familia que está en otra ciudad, digamos, en Aragón. No, 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 no. Otra provincia dentro de Aragón, Aragón, para que lo sepáis, tiene 3 provincias. Huesca, Teruel y Zaragoza. Huesca, Teruel, no puedes cruzar de una provincia a otra para hacer una visita. No puedes. Se pudo durante Navidad, se pudo durante Navidad, son justificantes, pero ahora no se puede. Pero ahora ya no. Bien, bien, bien. No se puede, simplemente no. En futuro sí, ahora no. Bien, estamos en la calle del Coso y aquí es la calle Alfonso, lo que es la calle más comercial. Que dirige a la Basílica del Pilar. Que ahí la tenéis al fondo, la Basílica. Y a ver, lo que llama la atención es que, primer local, local en alquiler. Si vamos para la derecha, ese otro local está cerrado. Totalmente cerrado. Totalmente cerrado. Vamos a ver muchos locales en alquiler, muchos locales cerrados. Naprenajón, como dirían nuestros hermanos eslovacos. Vemos que sí, que hay gente en la calle, que la gente, pues digamos, entre comillas, hace vida normal. Correcto, sí, sí, sí. Pero vemos aquí otro local, está aquí cerrado. Otro que pone liquidación por cierre, también cerrado. Otro ahí, que está cerrado. Otro ahí, que está cerrado. Y aprovecha para reformar. Que está también aquí cerrado. Es decir, empezamos la calle y la mitad de locales están cerrados, más de la mitad. Entonces, por lo que nos han comentado, ayudas que han recibido pequeños comerciantes o lo que sea, han sido mínimas o simbólicas, digamos. Y con simbolismo no se consigue mucha cosa. Este local, también local en alquiler. Este, que era típico de productos típicos de Zaragoza, también está cerrado. Un local en el que todos los turistas compraban souvenirs, pero ya no puede continuar. La española. También está cerrado. Podemos incluso ir al interior a tomar si quieres un café, respetando siempre que tienes un aforo máximo del 30%. 30% en los pares y restaurantes. Pero, por lo que os han comentado, 30% de aforo en interior, 50% en exterior, pero a la hora de pagar impuestos hay una reducción. No, no, no. A la hora de pagar impuestos es el 100%. Eso no afecta. 30% de aforo interior, 50% de aforo en terrazas, 100% de impuestos. Pero, entonces, ¿eso cómo es posible? Que un pequeño comerciante o un hostelero pueda llegar a final de mes si no puede ingresar dinero. No es posible y por eso mismo ocurre lo que estamos viendo y lo que todavía nos queda por ver porque esto va a peor. Estamos en el casco, la zona, digamos, de marcha, de fiesta, de dónde salir por Zaragoza por excelencia. Y bien, es decir, es un día entre semana, está todo cerrado, pero llevan cerrados desde verano. Es decir, el horario anterior podían abrir hasta las 4, ahora creo que pueden abrir hasta las 8, pero... Sí, hasta las 8 de la tarde, pero eso no es aplicable para su actividad económica. Vemos así, pegatinas. Un poco de protesta porque ellos consideran que los políticos no están haciendo todo lo que pueden, ni tan siquiera un poquito. Sí, entonces esta zona, antes de la pandemia, estaba un viernes noche, un jueves noche o un sábado noche completamente llena, abarrotada, de gente que salía pues a bailar, a beber, a lo que sea, ¿bien? A cosas. Y ahora, pues todos los locales están cerrados. Muchos quebrados, muchos a la venta y algunos entienden que el motivo para quebrar es ese que habéis ahí. Hemos hablado con muchos propietarios de negocios, de restaurantes y lo que nos han dicho es, en general, las pocas ayudas que han recibido por parte del gobierno autonómico o central para poder continuar con los negocios. Y es una pena porque cuando éramos jóvenes salíamos por esta zona de fiesta y ahora, pues realmente una vez que pase esto, esto ya estará totalmente... Será muy difícil para la mayoría de estos negocios arrancar de nuevo, abrir, sino imposible. La verdad es que no creo que este lugar vuelva a ser lo que fue y en el caso de muchos negocios simplemente esto es su final. Estamos aquí en un colegio y una cosa que llama la atención es que las ventanas están abiertas. Están totalmente abiertas y hace cero grados, hace frío. ¿Por qué están abiertas? Pues porque hay que ventilar. La cuestión es que en España no han dejado de ir los niños a clase. Ni niños ni institutos. Ni institutos, claro, claro. Todos asisten con normalidad, pero hay que abrir manos. Las ventanas abiertas. Y lo que has dicho, la gente dirá, joder, pero es España y hace calor. No, ¿hoy cuántos grados hace hoy? Hace frío, ya hace menos uno. Hace menos un grado bajo cero y vemos que las ventanas están abiertas. Entonces, como ha dicho Daniel, la primaria y la secundaria en un principio han permanecido yendo a clase con total normalidad. Eso sí, ventanas abiertas. ¿Qué ibas a decir? No como en Eslovaquia, que llevan meses y meses y meses de no clase, de no asistir, de tener clases virtuales que nos comentan que no sirven de mucho y que yo creo que es uno de los grandes errores que ha cometido Eslovaquia. Sí, pues podéis ver. Tenerse ahí, ahora están dando clase con las ventanas abiertas. Os hemos comentado mucho sobre el pasado y sobre la situación, pero dices que tienes una sorpresa, que vamos a encontrarnos con alguien, ¿no? Sí, con Álvaro, un colaborador del canal cuando estamos en Zaragoza, un fiel colaborador. Y lo mejor es que nos cuente su testimonio de primera mano, ya que él, digamos, sufrió este confinamiento y todas estas cosas que hemos hablado en persona porque él vive en Zaragoza. Creo que hemos quedado, no sé dónde, por allí. Vale, vamos a buscarlo y a ver qué nos cuenta, que seguro que tiene muchas cosas que contar con su labia y carisma. Sí. Estamos aquí con Álvaro, un habitual del canal en Zaragoza. Muy bien. ¿Qué tal, Álvaro? Bien. ¿Y tú, Borja? Yo estoy bien. Entonces, te quiero preguntar, ¿cuándo empezaste a escuchar a través de las noticias, medios de comunicación, sobre el virus? ¿Cuándo empezaste a recibir información? Pues aquí, la primera noticia de los casos vino a mediados de febrero. Ya se escuchaba de que había un virus muy contagioso de lo que era China, Wuhan, y que se prevenía que iba a llegar aquí a España y Europa. ¿Cómo reaccionaste en aquel tiempo? ¿Tú pensabas que iba a llegar aquí, que iba a ser tan grave? ¿Cómo fue? Al inicio, tal y por las informaciones que, por ejemplo, dio Fernando Simón en ese momento, nos dijo que iba a haber muy, muy pocos casos, y por eso, al inicio de lo que fue toda esta situación, se le dio muy poca importancia. Se le dio poca importancia, se entendía como si fuese una gripe, nada más. Y ya te digo, en ese momento no se le daba gravedad, o al menos no la que ha llegado a tener. Porque aquí fue, creo que el fin de semana del 7 y del 8 de marzo fue totalmente vida normal, en el sentido normal, ¿no? Salir de fiesta, cafetería, discotecas, ir a bares, pasear, totalmente normal. Y fue, al fin de semana siguiente, prácticamente fue ya quietos en casa. Sí, fue bastante repentino el que comenzasen todos esos confinamientos, y ya todo el caos de tratar de que la gente pudiese teletrabajar, por ejemplo, por mi padre, que trabaja en industria metalúrgica, se cerraron completamente los ciclos de las producciones de las fábricas. O sea, se paró totalmente la producción, totalmente. Así es, lo que son industrias de ese tipo, no podían continuar con su actividad, al igual que muchísimos otros sectores. ¿Cómo fue para ti estar 51 días realmente encerrado en casa? Yo me lo tomé con bastante filosofía, es decir, yo pasé lo que sería ese mes y medio trabajando y viendo prácticamente películas, jugando al ordenador. Es decir, todo ese tipo de actividades que consumen tiempo y que pueden hacerte más llevadero todo ese periodo en el cual estás básicamente encerrado en tu casa. Cuando empezó la pandemia o el estado de alarma, ¿tú pensabas que iba a ser dos semanas, como en un principio se dijo, o menos? Pues muy fácil. Yo no pensaba que se fuese a alargar tanto en el tiempo, y aparte porque teníamos informaciones contradictorias. Es decir, la información inicial es que iba a tener muy poca incidencia, es decir, iba a haber supuestos muy pocos contagios, y que posteriormente ya hubiese muchísima más gente afectada. Por ejemplo, ya después tuvimos las informaciones de que las UCIs estaban a reventar de gente afectada por lo que era el coronavirus. Y yo, por ese motivo, al tener esa información, vamos a decir, contradictoria, de que no iba a haber tanta incidencia, y a posteriori que hubiese tantos casos, no esperaba de ninguna manera que se fuese a alargar, como por ejemplo hasta el día de hoy, que aún seguimos bajo medidas. ¿Y cómo fue la primera vez que volviste, digamos, a la calle a dar una vuelta, a ver a algún amigo? ¿Cómo fue? Pues después de esos prácticamente 50 días de pegarte... 51. Sí, 51 específicamente, de estar en casa, casi en ese periodo pierdes el hábito de salir, y dices, bueno, que en la calle, porque te encontrabas comercios cerrados, no podías ir a tomar algo, como se suele hacer. Es decir, vale que pudiese salir a tomar el aire, entre comillas, pero no era para nada lo mismo, porque notabas que prácticamente no había gente en la calle, no había vida, no había comercio, y eso en lo que es la vida social de una persona, pues evidentemente no es lo mismo. ¿Vale? O sea, tú has notado que de febrero del 2020 a ahora tu forma de vida ha cambiado totalmente, ¿no? O sea, tus costumbres, tus hábitos, lo que hacías anteriormente, ha cambiado totalmente, y digamos, volver a lo que hacías antes, a corto plazo, realmente complicado, ¿no? Bastante. Es decir, a día de hoy, pues como digo, lo que entendíamos antes como una vida normal es bastante distinto de lo que actualmente, con las medidas que aún hay impuestas, es muy distinto de lo que se entendía anteriormente como una vida normal. Pero ahora hemos estado aquí por Zaragoza, y por lo que veo, restaurantes están abiertos, cafeterías, bares, gimnasios... Eso sí, yo venimos de Eslovaquia, y la diferencia que yo veo aquí es que aquí la gente, la mascarilla y todo lo que es la distancia y desinfectarse manos, lo cumplen a rajatabla. Y una cosa que siempre se dice, como que no, que en España la gente es como más que hace lo que quiere, que en Europa son más estrictos. Yo vengo aquí a España y después de estar en Hungría, Austria, Eslovaquia, República Checa, yo aquí veo que la gente aquí sois súper estrictos con todo. Pero eso es por un motivo muy simple, porque la creencia o la esperanza que tenemos es que siguiendo esta serie de medidas, distanciamientos, cuarentenas y todo tipo de prevenciones que se puedan llevar a cabo, volveremos a lo que se entiende como una normalidad. La nueva normalidad. Claro, ese es el concepto que, en mi opinión, se nos ha querido implantar de que esta nueva normalidad es seguir toda esta serie de protocolos, medidas, prevenciones, pero la esperanza que hay es que, siguiéndolo, lleguemos a un punto en el que no sea tan necesario tanto distanciamiento, tantas medidas y tanto protocolo en una vida medianamente normal como teníamos antes. Otra cosa ya por la terminar, yo hacía un año que no venía por Zaragoza y yo recordaba, pues eso, esta calle de aquí, que es la calle Alfonso, una calle muy comercial, muy turística de Zaragoza. En general, recordaba Zaragoza, muchísima gente en la calle, comercios y lo que más me llamó la atención fue, primero, ver menos gente en la calle, normal, pero la mayoría de comercios vacíos o se alquilan o se venden, es decir, una crisis económica brutal. ¿Cómo crees que va a ser la situación en este 2021 para este tipo de pequeños comercios? Pues, a ver, por lo que se está viendo, cada vez más comercios se ven obligados a echar el cierre, porque el haberse mantenido completamente cerrados y sin ningún tipo de beneficio y sin ningún tipo de ayuda... O sea, prácticamente no han recibido ayudas. No, no, aquí en España la única opción que había, pues bueno, para ya sea hostelería o otra serie de comercios o actividades era mandar a los empleados al ERTE, es decir, generarles una serie de ayudas, pero inicialmente a los propios empresarios no había ninguna ayuda. O sea, ¿ayudas de alquiler o algo en teoría no han recibido nada? No, no. Como digo, para lo que son pago de locales, pedidos de mercancía, como digo, aplicable a prácticamente todos los empresarios, no ha habido. Y por eso, eso pues bueno, ha causado el cierre de distintos comercios y de esa manera vemos que el nivel de actividad en lo que se podía ver como una calle muy transitada, como es Calle Alfonso, decrece de una manera absolutamente exponencial. Pues nada, muchas gracias Álvaro por compartir esto. Te vamos a dar así que no pasa nada. Y continuamos con el vídeo, ¿no? Continuamos. Continuamos. Venga, vamos allá. Bueno, esto ha sido la situación de hoy. 7 de enero de 2021 en Zaragoza, Aragón, España. Y como veis, hay zonas que, pues sí, ves locales abiertos, pero para nosotros el mayor shock, la mayor sorpresa, creo que ha sido, sin lugar a duda, la Calle Alfonso. Sí, 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 la Calle Alfonso de Zaragoza. La Calle Comercial Principal, que está muy, una de las calles principales, claro, está muy, muy, muy vacía. Sí, sí, sí. Pero bueno, son las consecuencias de lo que todos sabemos de esta crisis y no podemos hacer mucho. Quizá los gobiernos podían haber hecho algo más. Quizá, con quizá me refiero a sí, pero de momento no han hecho ni se espera que lo hagan. Nos despedimos, ¿no? Sí, sí, si te ha gustado el vídeo, dale like, comenta y si no te ha gustado, pues yo que sé, también dale like. Sí, por el hecho de ayudar un poco, nos ayudamos un poco y por el momento nos despedimos y nos vemos en próximos vídeos. Y otra cosa, otra cosa, para la gente de Eslovaquia o la gente de Centro Europa o en general, cualquier persona que vea el vídeo, visita Zaragoza. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Dos horas y media de Madrid de Barcelona y más barata y mejor y más bonita. Mejor que Barcelona, ¿o no? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Se sabe, ya se sabe. Bueno, aprendido. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.